Muy buenas amigos y bienvenidos al canal Telemierda, aquí tenéis la equipación esta que está chulísima de la ya en la tercera de camisetasfutbol.cm O sea que ya estáis tardando en pedirla porque además ya sabéis que si pedéis el código y ponéis el código TELE tenéis un 10% de descuento en esta pedazo de equipación que es para flipar, que logos, que diseño, que todo bordado, que guapo, que acabados mira que acabado, que chulo, ¿no? Aquí sí, la talla, o sea, impresionante, camisetasfutbol.cm Allí podéis pedir de todo, tanto equipaciones de fútbol como camisetas de entrenar, camisetas retro, botas, también tienen camisetas NBA también tienen calcetines, también tienen calzonas, tienen de todo y estas pedazos de equipaciones que son guapísimas O sea, camisetasfutbol.cm, código TELE y disfrutaréis de un magnífico 8% de descuento Ya estás tardando, chaval Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos al canal Telemierda que ya lo he dicho antes en la promoción de esta camiseta pero ahora lo digo de nuevo otra vez porque es que si uno no sale y lo dice aquí tres o cuatro veces la gente no se entera, primero que están en el canal Telemierda, seguro que os tenéis que suscribir tercero, que le deis un like al vídeo y cuarto, que pongáis orejas aquí importantes así abiertas para enteraros de lo que voy a hablar Lo que voy a hablar es súper importante Es del directo que hice anoche retransmitiendo el partido Real Sociedad Barcelona que me fui en el descanso porque no entró ni el tato YouTube no avisa No, de eso no Voy a avisar de que de que tampoco voy a hacer ningún directo más retransmitiendo ningún partido También De esas cosas, ¿no? No Vamos a hablar de lo que se habló ayer en el chiringuito y de un zascazo que le pegaron a Cristóbal Soria Que la verdad, chaval, cada vez que sale de la cueva le meten un zasca nuevo, coño Es que esto ya huele muy mal, Cristóbalín Esto huele muy mal Porque el tío ayer, según dicen ellos, cuentan Nos intentan aquí decir que Estaban viendo el partido tanto Jorge de Alessandro como Más gente, pero aparte Jorge de Alessandro y Cristóbal Soria El partido de la Real Sociedad con el Barcelona A través de mi canal de YouTube Lo estaban viendo los dos De mi pedazo de retransmisión, no Sino que estaban en su chiringuito incide Y cogieron los amigos Y parece que Cristóbal Soria dio un partido Y de Alessandro dio otro ¿Por qué? Porque Cristóbal Soria quería incidir En que lo importante del 1-4 Que endosó el Barcelona a la Real Fue gracias a Xavi Aquí el tío está ya, como ya no está Messi Pues ahora tiene que ponerle florecitas a Xavi Y yo digo Mi humilde opinión sobre Y escueto opinión sobre el partido ayer La Real con Imanol Que le encanta al Barcelona Y siempre lo ha dicho Un admirador del fútbol del Barcelona Y lo era de Messi Y lo sigue haciendo el Barcelona ¿Por qué la Real Siempre que juega con el Barcelona No da el 2 de pecho Y al menos saca un empate? Porque el año pasado también perdió Este año le meten 4 Bueno, a lo que era Nhueta Es que yo veo a la Real jugando Con todo mi respeto Partidazos en la Liga Pero cuando llega el Barcelona No, no, no Pero bueno Ese ya es caso aparte Como diría aquel O es, ya está Ayuke ¿No? Ayuke ¿Qué dice? Pues que Soria Al decir eso Empezó y consiguió Las carcajadas De todo el plato De todos los contertulios Y ahí entró Jorge de Alessandro Y lo dejó Lo dejó Por ejemplo Esta botillita de agua ¿No? Le hizo Vamos por parte Porque creo que Hoy hay que sacar en la foto Primero hay que sacar a Xavi Después si quieres sacamos a Lewandowski Luego hablas de Xavi Jorge, Alzufati Fue un momento El partido lo requería El Barcelona estaba atascado Y realmente Xavi hace un cambio De suicidarse Evidentemente hace un 3-3-4 Con cuatro delanteros E inclusive Alzufati Buscando una posición Por la espalda de Lewandowski Porque la amplitud La daba a Dembélé Sin un sitio casi Bueno, muy A tumba abierta A tumba abierta Y como a tumba abierta Es una ruleta Engancharon dos bolas La metieron para adentro Y cambió la espalda Y ahí se derrumbó Y esa Fue tan mágico El fútbol tiene todo eso Porque estábamos Yo estaba viendo Me extraña que Soria diga esto O estaba viendo el partido conmigo Y me decía que No engranaba el Barcelona Y no engranaba Atamos tapía Soria Que impresionante ese vídeo Que manera tiene ahí El profe Que ahora es del Madrid Ese pedazo de profesor Como es Jorge Alessandro Que no sabemos por qué Al final La temporada pasada Pasó a ser del Madrid Cuando siempre había sido Del Barcelona Toma castellazo Que le he pegado el micrófono Como siempre Es que lo pongo muy para acá Cojones Échate para allá Échate para allá Échate para allá Pues el tío Cogió y le dijo Esas palabritas Que habéis escuchado ahí Muy atentos todos vosotros Dejando a este tío Un poquito tirado Y diciéndole Pero tío Si hemos estado los dos Viendo el partido ¿Qué partido has visto tú? Cojones ¿Qué partido? Si el partido Estaba un poquito enrevesado Hasta que han empezado A entrar los cracks Como es Ansu Fati Y bueno Aubameyang No jugó Pero Ansu Fati Que no sé yo todavía Porque a día de hoy Está en el banquillo Cuando este tío Tenía que jugar titular Sí o sí Salió Desatascó un poco el partido Bueno un poco no Mucho Y el Barcelona Terminó ganando 1-4 Pero Cristóbal Soria Quiere ensalsar a Xavi ¿Por qué? ¿Por qué Cristóbal? ¿Qué pasa? Que Xavi tiene que ser El artífice El artífice un mojón Un mojón Hasta que no se fue Ansu Fati El partido no se abrió Y el Barcelona ganó Pero todo el primer tiempo Con el 1-1 Y que la Real incluso Se pudo adelantar Que se adelantó En un gol un poquito sospechoso Un gol un poquito sospechoso Porque en mi vida he visto Un lanzamiento de falta Que nadie la toque Entra y digan que Han intentado jugarla O fuera juego posicional ¿Posicional dónde? Si el saque de la falta Ha entrado directamente a gol Bueno Dejémoslo No queremos hablar de los árbitros No queremos hablar de otras cosas No queremos hablar de Xavi Queremos hablar de que os suscribáis al canal Que le deis un like Y que nos vemos en el siguiente vídeo De verdad Ahora y gracias a todos Los que estáis ahí Los que estáis apoyando Vamos coño Vamos que podemos Saludos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!